Ok, hoy sí. Vamos a ver que no me vaya a quedar todavía. Ok, hoy sí ya estamos todos. Bueno, la configuración ya está libre ahorita para que puedan entrar solo Brian. Bueno, Brian está ahorita intentando entrar. Bueno, vamos a ver pues. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo último que hicimos? Ah, vamos a terminar las funciones que habíamos quedado pendientes. Ya lo tengo por aquí. Esta es verdad. En esta nos quedamos, si no me equivoco. Sí, esta creo que no la terminamos, no la hicimos. No, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ajá, sí, la no, sí, es el. Ah, no. En esta, esta fue la que quedó. Porque la que hicimos. Ajá, la que hicimos fue la anterior a esta, que yo les explicaba lo que era el no, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Recuerdan lo que hace la función no? ¿Qué es lo que hace? Así, en términos sencillos, en pocas palabras, ¿qué hace la función no? Creo que decía que era como lo contrario de lo. Ajá. Si era verdadero, no era como falso. Es una negación, ¿verdad? Es una negación. Es una negación. Ajá. Ok, perfecto, estamos bien. Ok, entonces veamos. Aquí nos aparece que hay, es una forma de cómo aplicar la función no. Tenemos este cuadro donde nos piden acá que hay que ver la cantidad de personas que hay con vacaciones. O sea, aquí nos debería de aparecer el valor verdadero o falso según qué. ¿Cuál es el criterio? La condición es que sean más de 10 domingos trabajados. Es decir, las personas que tengan más de 10 domingos trabajados, me tiene que aparecer acá verdadero. O sea, significa que son las personas que van a tener vacación. Tiene que aparecer verdadero. Pero, utilizando la función no. O sea, eso sí es un requisito, que tiene que utilizarse la función no. Vamos a ver. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo se aplicaría la fórmula utilizando la función no para ver que me aparezca nada más ahí en verdadero los que tienen vacaciones? Los que tendrían vacaciones. En base a la condición que sean más de 10 domingos los que están trabajados. Por ejemplo, acá Ernesto tendría que aparecer verdadero. Aquí falso, aquí verdadero. Aquí falso, falso y aquí verdadero. Eso es lo que debería de aparecer ahí. ¿Cómo aplicaríamos la función? ¿Cómo aplicaríamos la función? ¿Cómo aplicaríamos la función? Es decir, igual. 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 No. Igual no. Paréntesis. Ok. Y la B2. Ajá. más dice más 10 domingos aquí me puso Karen vamos a ver, vamos a copiar lo que me puso aquí Karen vamos a poner la fórmula, aquí me dice Karen que la fórmula quedaría así ¿qué pasó? es otra celda a la que estoy haciendo referencia aquí sería esta celda y aquí me daría falso sí Karencita, estaba en otra celda pero me está dando falso, aquí me debería dar verdadero porque aquí son más de 10 domingos los que he trabajado o sea son 12 ¿qué hay que cambiar acá? debería ser menor que 10 muy bien, tenemos que ponerle que sea menor menor que 10 y ahí sí, va a ser verdadero porque estamos haciendo una negación veamos, si hacemos una fórmula simple aplicando un operador relacional esto sería igual esto si lo ponemos de esa manera, miren mayor que 10 ¿qué me va a dar? ¿qué resultado me daría ahí? ¿valor verdadero o falso? así como lo tengo yo ahí es B12 mayor que 10 estoy haciendo referencia a esta celda falso 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 ajá, ¿y por qué me da verdadero? lo que pasa es que yo aquí estoy utilizando un comparador relacional o sea, solito solo estoy diciendo mire, es esta cantidad que está ahí mayor que 10 ¿se cumple o no se cumple? si se cumple, ¿verdad? me da verdadero pero como yo lo que quiero es aplicar que me dé lo mismo pero utilizando la función no entonces para eso cambiaría mi lógica ¿en dónde? aquí en el comparador relacional porque yo le voy a decir que sea menor es B12 o sea, este valor que está acá es menor que 10 es falso pero como yo lo quiero convertir entonces lo quiero negar aquí es donde le vamos a aplicar la función del no para que cambie y me niegue me niegue ahí el resultado y ahí es donde voy a tener verdadero y aquí ya nos da esto que tenemos acá verdadero o falso verdadero o falso ¿dónde se cumple? cuando sean más de 10 días los trabajados ¿sí se entiende eso? ¿sí? sí ok, vámonos con el otro así rápido aquí tenemos la función y y la función o vamos a ver en el examen teórico dice aquí las condiciones los exámenes estarán aprobados cuando la nota sea mayor que 5 para el examen teórico y mayor o igual que 7 para el práctico el resultado de la columna F en esta columna que está acá será según la evaluación de los ejercicios entregados o exámenes aprobados después vamos a nos piden que apliquemos notas aleatorias y por último en la columna G esta que está acá dice el resultado debe ser el mismo que el de la columna E aplicando la función no aquí estaríamos utilizando la función I la función O y la función no vale comencemos primero vamos a poner aquí valores aleatorios la ponemos igual aleatorio punto entre vamos a poner 4 y 10 pongámoslo en ese rango entre 4 y 10 recuerden van a ser valores diferentes los que vamos a tener copiamos ya sea primero para la derecha y después para abajo o primero para abajo y después a la derecha como sea me van diciendo si se me va quedando alguien por vale hasta ahí estamos bien no hay nadie que se me haya quedado ¿verdad? yo yo si me quedé en la fórmula ok aquí está un aleatorio punto entre que sea entre 4 y 10 ok y ahí copiamos ¿verdad? para abajo y después a la derecha o primero a la derecha y después para abajo como sea ok ahí estamos ok vamos a ver vámonos con la función I que me dice acá los exámenes dice acá estarán aprobados cuando la nota sea mayor que 5 la nota sea mayor que 5 pero para el examen teórico esta que está acá I mayor o igual a 7 para el práctico o sea son dos condiciones que se deben de cumplir ¿verdad? entonces aquí tendríamos que utilizar la función I igual I y entonces ¿cuál sería nuestro primer valor lógico? el examen teórico el examen teórico ¿verdad? ok ¿cuál sería aquí mi condición? dice mayor que 5 muy bien que sea mayor que 5 ahí tengo el primer valor lógico cerramos el primer argumento que es el valor lógico 1 y vamos con el valor lógico 2 ¿cuál sería en este caso? el examen práctico ¿verdad? el examen práctico ok ¿este cómo debe de estar? ¿cuál es la condición? mayor o igual a 7 ok podría ponerle mayor que 6 mayor o igual que 7 mayor que 6 y si le pongo mayor que 6 o sea aquí no me funcionaría si le pongo mayor que 6 no no que dice que el práctico debe ser igual mayor o igual a 7 ok cuando decimos que sea mayor o igual que 7 es porque me va a tomar en cuenta el 7 ¿verdad? de 7, 8 y para allá me lo va a tomar en cuenta por eso es que el valor el comparador relacional es mayor o igual que 7 pero si yo le pongo mayor que 6 me va a tomar en cuenta el 6 lo que pasa es que por ejemplo si es por ejemplo 6.1 si se lo va a tomar en cuenta pero no cumple la otra que sea igual a 7 muy bien muy bien excelente ahí estamos entonces aquí le vamos a poner mayor o igual que 7 porque si no es eso justo lo que nos está diciendo entonces ya le ponemos este valor ya no tenemos otro valor lógico cerramos acá y ahí nos va a dar ahí va a depender de ustedes ¿verdad? como lo tengan arrastramos la fórmula y solo verifiquen solo verifiquen donde se cumple por ejemplo en mi caso acá tengo 5 y 9 5 no me cumple porque aquí me dice que sea mayor que 5 no me dice mayor o igual ¿cómo no Marvin? ahorita se lo mando o aquí está gracias ahí está todavía no estaba ahí aleatorio punto de entre 4 y 10 4 y 10 ahorita a ustedes les va a dar diferente ¿verdad? porque son números aleatorios los que tenemos solo verifiquen si se cumple debe darles a ustedes verdadero cuando ambos criterios se cumplan tienen que cumplirse ambos criterios si no se cumplen los dos criterios le tiene que dar falso así sea que uno se cumpla y el otro no le va a dar falso pero si los dos se cumplen tiene que darle verdadero porque estamos utilizando la función y si les da eso ¿verdad? vamos con el otro mándeme consulta dígame bueno cuando arrastré esta fórmula de la función y siempre me varían los de aleatorio sí siempre siempre va a ser eso porque la función eso es lo que hace eso es lo que hace y digamos si usted dice ya no quiero que me aparezca eso de que de que me vaya cambiando entonces solo hagan esto seleccionen los valores esto donde tienen las notas seleccionen esos valores que tienen ahí van a copiar le dan control c para copiar y acá con solo que estén dentro de la selección tienen que estar dentro de la selección si están fuera van a tener problemas tienen que estar dentro de la selección menú contextual y después le dicen un pegado especial que va a ser pegado de valores esta donde el segundo que parece acá donde está 1, 2, 3 le dan clic ahí y entonces le va a pegar los valores luego ustedes le dan F9 que es el que me sirve para cambiar la forma automática ya no cambia y si después hacen algo mal ya no va a cambiar le van a quedar los valores que estaban hasta ese momento que hicieron el pegado especial ¿sí? gracias con gusto vaya nadie se me queda ahorita ¿verdad? estamos bien vamos con el siguiente ¿qué me dice el siguiente? me dice la función O ¿cuáles son los criterios que va a cumplir aquí para la función O? una que los ejercicios sean entregados o que los exámenes sean aprobados o estén aprobados ¿ven? aquí dice el resultado para la columna F será según la evaluación de los ejercicios entregados aquí esto que está acá o exámenes aprobados ¿sí? entonces ¿cómo quedaría la fórmula para esta? vaya ayúdenme ustedes ahí ¿cómo quedaría la fórmula para esta? ¿mandé? la fórmula igual O sí en la O en esta en la columna F igual O ah ok igual O dice que es que exámenes aprobados no ejercicios entregados ¿verdad? sería la T ok entonces la primera que vamos a evaluar sería esta ¿verdad? los ejercicios entregados ok ¿qué evaluación vamos a tener ahí? ¿dónde le va la condición ingeniero? ¿qué manda? la condición ¿cuál era? ah aquí me dice de que para que aquí me dé el resultado verdadero tiene que cumplirse que los ejercicios sean entregados o hayan sido entregados o que los exámenes hayan sido aprobados una de esas dos por eso estamos utilizando la función O ya hice la la referencia a esta celda que es los ejercicios entregados ok ¿cuál va a ser ahí mi 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 formato relacional? el otro sería los exámenes aprobados aprobados ajá no pero ahorita todavía estoy con ejercicios entregados ¿qué tengo que evaluar ahí en los ejercicios entregados? que decir ¿cómo? que sea igual sí ah ok que sea igual así ¿verdad? ok entonces ponemos sí ahí estamos bien estamos bien ahí con eso sí sí estamos de acuerdo todos ingeniero buenas noches hola buenas noches dígame fíjese que yo tengo un problema no sé si es mi máquina o qué este cuando yo escribo la fórmula me da un me da un mensaje ajá ¿qué mensaje es? es ahorita le comento permítame un segundo le puedo compartir pantalla para que lo vea claro mejor todavía permítame ahorita me quito de acá veamos veamos ese es el mensaje ah ok solo cierre ya donde está la crucita ahí arriba acá esa ajá vaya vámonos ahí fíjese bien en la sintaxis ¿se acuerda lo que es la sintaxis ¿verdad? sí y lo que son los argumentos para usted ¿cuál es el separador de argumentos? en su caso ¿cuál es el separador de argumentos? la coma la coma segura porque yo lo veo que es punto y coma es el que está entre cuatro y diez ¿verdad? ajá fíjese que bueno según mi máquina yo la coma es la que utilizo ¿verdad? ajá porque el punto el punto está en otra tecla entonces eh pero no sí es punto y coma creo es punto y coma sí tienes razón por esa razón es que siempre me daba error ajá hoy sí porque ya le marcó el segundo argumento vaya hoy sí ya solo copia hacia abajo y después copia hacia la derecha exacto así aquí no primero copia a un lado y después a otro va digamos ahora suelte el clic y ahora copia para abajo exacto ok ok hoy lo vamos a dejar fijo ahí déjelo sobre sobre denle control c para copiar solo control c ok posiciones sobre la selección que ha hecho en cualquier lugar pero dentro de la selección va menú contextual menú contextual no es que es que le dio clic ah perdón ahí está ahí está ahí está menú contextual clic derecho clic derecho sí y el segundo donde dice 1 2 3 ese exacto ok vaya ahí ya le va a quedar fijo vaya hoy pongámonos ahí al día con el otro donde dice exámenes aprobados sería igual y verdad porque esa es la que vamos a poner igual y ok hacemos referencia al examen teórico acá eso tendría que ser que este mayor quiero ver mayor mayor que 5 verdad ok pongámosle ahí mayor que 5 ok ok cierre ahí el primer argumento que sería el valor lógico 1 en su caso acuérdense que no ahí cerró la función el argumento punto y coma no punto y coma sí se me olvida dos puntos pero ahorita pánico escénico le dio sí pánico escénico le dio ya vaya vamos hoy la segunda sería el examen práctico y acá ajá ese que tendría que ser cuál es la la condición que sea mayor o igual que 7 7 sí entonces sería mayor mayor o igual igual que 7 ok hasta ahí estamos bien ya solamente son esos dos valores lógicos cerremos la función hoy sí cerremos la función ok perfecto ahí solo copie perfecto cómo no gracias ingeniero no pero la voy a molestar mire la voy a seguir molestando ya que está ahí la voy a aprovechar voy a aprovechar de su confianza voy a buscar de su confianza mande vaya ahí hoy ya se va después va usted va a empezar se va a quedar dando la clase vaya si es así estamos bien vaya vamos a ver la otra como dice que la función o debe de cumplir cualquiera de los criterios cualquiera de esos criterios verdad entonces empezamos con o igual o o ok cuál es la primera referencia que vamos a hacer a que se seleccione a active la función porque ahí no está activada todavía ahorita vaya ok sería cumple de los requisitos de examen dice función o sería y resultará con una f sí verdad de la f según la evaluación de los ejercicios entregados o aprobados entonces primero vamos a evaluar los ejercicios entregados entonces vamos a irnos a la celda donde está ajá exacto y vamos a decir si eso es igual igual ok de acá en adelante como todo 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 lo que sea campo alfanumérico va a ir y debe ir entre doble comilla entonces vamos a aplicar doble comilla y vamos a poner sí ese tendría que estar como shift 2 sí no ahí está ahí doble sí ajá sí sí no no pero o sea doble comilla ya puso las primeras hoy ponga sí hoy cierre las dobles comillas o sea nuevamente doble comilla ok vaya ese es su primer argumento de la función y oh verdad vaya pasémonos al siguiente argumento separador de argumentos ahí ok hoy cuál va a ser cuál va a ser el otro lo que se va a evaluar los exámenes aprobados exacto exacto los exámenes aprobados y serían esto pero no eso eso ahí tendríamos que volver a poner la fórmula que hicimos anterior cuál fórmula la de que sean los exámenes aprobados exámenes aprobados no porque ya va incluida acá en la en el verdadero verdad sí no ahora vamos a hacer lo siguiente fíjense ya hicimos la primera evaluación verdad que los exámenes sean aprobados y le pusimos que si eso es igual así pero ojo con esto fíjense bien como lo que vamos a buscar aquí es que se cumpla que los exámenes sean aprobados verdad que estén aprobados entonces aquí lo que vamos a buscar que esté como verdadero sí pero pero no lo vamos a dejar entre doble comilla sí es cierto ya les dije que todo texto que vayamos a evaluar debe ir entre doble comilla todo texto pero pero acá lo que vamos a evaluar es un valor lógico y ese valor lógico puede ser falso o verdadero en este caso vamos a evaluar si e4 es igual igual póngale ahí igual a verdadero no vamos a utilizar doble comilla por lo que les acabo de decir verdadero escriba ahí verdadero exacto ahí está verdadero y de una vez ustedes vieron que esta forma parte de todas las funciones que hay o sea esa función existe por eso es que no lo vamos a evaluar como un texto como un campo alfanumérico sino que como un valor lógico ok entonces ahí hoy sí cerramos la función y solo copiamos ahí está veamos donde me da verdadero en el primero como es una de las dos que se debe de cumplir verdad ya sea una o la otra en el caso estoy hablando del suyo verdad porque es el que estamos viendo en pantalla se cumple el primero sí con eso es suficiente para saber que mi resultado va a ser verdadero en el segundo se cumple de ejercicios entregados no entonces hay que evaluar el otro se cumple que los exámenes están aprobados no porque me da falso entonces como ninguno de los dos criterios se cumple por eso me va a dar falso de ahí el otro que me vuelve a dar falso porque también ninguno de los dos se cumple porque no hay entregados los ejercicios y porque no se aprobaron los exámenes todos esos donde no se cumplen los dos criterios no me va a dar siempre falso en los demás ya sea que se cumpla uno o se cumplan dos criterios ahí sí me va a dar un valor verdadero se entiende eso o hay alguien que se me haya quedado por acá no ahorita estoy haciendo este el último ah ok verificando si me da la función o no la función o ok solo estoy viendo si me termina creo que si le da clic ahí solo para ver la fórmula lo último creo que era los corchetes no no lleva corchetes esto no lleva corchetes solo ah solo punto y coma verdad la e igual la verdadera en el caso de ella es punto y coma tiene que ver ahí su separador de argumentos a mi punto y coma también me tiene ah también ok si ahí está verdadero ok me dice Karen ese sí que le coloco una consulta ajá dígame los números los números van cambiando que a mí me cambian sí porque tiene el valor eh eh tiene si si no si no quiere si quiere que quede fijo haga lo que hicimos con con ella que se selecciona le da copiar sobre la selección menú contextual y copia de valores ah ok vaya gracias le explico con gusto le le explico Karencita lo que me estaba preguntando ahí lo que el sí dice que no le queda claro vámonos a la démele ahí doble clic porfa ahí ajá vaya fíjense lo que pasa es que estamos evaluando acá el primer argumento que es el que es el valor lógico 1 estamos evaluando que los exámenes perdón los ejercicios entregados entonces en el caso de los ejercicios entregados necesitamos ver si se cumple la condición cuando se va a cumplir cuando sea así entonces lo que evaluamos ahí es si lo que tiene en esa celda es el valor sí y todo texto que vayamos a evaluar siempre que es un campo alfanumérico lo debemos de encerrar entre doble comilla y por eso decimos o abrimos paréntesis y hacemos referencia a ejercicios entregados lo que está en esa celda si lo que está en esa celda que es la D4 es igual a sí eso tiene que ir entre doble comilla porque eso es lo que va a buscar y luego la otra condición sería que en la columna E el valor sea verdadero con uno de esos dos criterios que se cumpla el valor o el resultado va a ser verdadero ahora si ninguno de los dos se cumple entonces me va a dar como resultado falso no sé si queda un poquito más claro eso ok va excelente vaya hagamos la última entonces dice ahí alguno de los requisitos cumple alguno de los requisitos de examen dice en la columna G el resultado debe ser el mismo que el de la columna E aplicando la función no cómo quedaría entonces en ese caso cómo sería el resultado de eso vamos a ver si hay alguien que tenga idea de cómo hacer eso el resultado o sea ahí en la columna E el resultado que me dice verdadero ajá sí en ese de hecho pues solo yo recuerdo que es lo opuesto digamos en este caso le ponemos el no y seleccionamos el valor lógico que en este caso sería la E verdad la E4 en este caso se cierra el paréntesis y se le da 10 que en vez de verdadero va a ser falso o sea lo opuesto a la otra columna exacto pero lo que sucede es que aquí nos están pidiendo que el resultado debe ser el mismo o sea ahí también tiene que darme verdadero en el otro tiene que darme falso 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 verdadero tiene que darme la misma respuesta que tiene ahí ella en la columna E tiene que darme ahí pero utilizando la función ¿no? dígame Jonathan tendría que ser no se abre la función E4 igual verdadero porque en este sería igual ¿verdad? ok y cerramos la función ah no ahí no no porque ahí no puede estar así porque está haciendo igual no abrimos la función solamente borra el paréntesis y pone verdadero ah igual verdadero perdón ajá y eso me dio revisen ahí miren entren ahí nuevamente la fórmula lo que pasa es que ahí está diciendo y está declarando que sea verdadero tiene que ser diferente ajá diferente o distinto fíjense que hay diferentes formas de cómo poder hacerlo ahí va a depender de la lógica de cada uno por la que se pueden ir más fácil es que hagan la misma vamos a ver vayas del skate porfa vaya porque lo que dice Jenny también podría hacerse pero va a estar más fácil esto vámonos a la a la celda que tiene el verdadero ajá copielo copie la fórmula péguela ok entremos a la edición ok hoy a esa habría que hacerle una anidación esa sería la fórmula que contiene 4 ajá solo que solo que no está utilizando no estamos utilizando la función no verdad ajá entonces ajá exacto hay que aplicar la función no para que me dé el mismo resultado ok qué pasa si veamos eso pero no podemos dejar fuera la función y eso sí no la podemos dejar fuera tiene que ser tiene que ir siempre la función y no la pueden quitar del escape del escape salga salga que está haciendo vamos a buscar hoy entre la edición de fórmula no 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 ahí estaba bien quédese siempre con la fórmula ah perdón ahorita vaya ok vaya vean vean esto qué harían ustedes para que con esa fórmula en vez de que le dé verdadero le dé falso qué tendrían que hacer es pura lógica adentro del paréntesis antes de de cuatro poner no 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 antes de poner el no primero cambiemos y que el valor sea falso sería ponerlo menor ah ok ya ahí lo dijo ahí creo que lo dijo menor menor que ok sería igual no 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 ahí lo que acaba de decir y o sería no no de cambiarlo menor en vez de que sea mayor a cinco mayor a siete que sea menor que sea menor exacto ese hay que cambiarlo vaya no sea mayor sino que menor ok y la otra como quedaría es sería menor falso vaya copienlo y vamos a ver si nos funcionan todas en la primera que funcionó me dio falso claro es que eso es lo que buscamos ahorita eso buscamos que nos dé lo contrario ahorita sí vamos a ver pero todo nos da falso todo nos da falso ajá entonces hay que ver ahí algo todavía se hace falta ahí pero no hemos claro y ahí no estamos usando la función no sí claro pero igual o sea tiene que aparecer en el primero tendría que aparecer falso el otro verdadero el otro verdadero el otro verdadero el otro falso igual o sea así como está ella que lo tiene ahí solo que tiene que ser lo contrario entonces tienen que evaluar ustedes en el caso es el primero si le da falso porque no se cumple entonces en el siguiente que da falso debería de cumplirse ahí lo único que tienen que hacer ustedes es ver de que los comparadores relacionales den de acuerdo a lo que se está buscando hagamos otra que sea más fácil para esa háganos siguiente pónganle vamos a ver póngale empecemos la fórmula póngale igual perdón igual no 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 vaya qué pasa si le hacemos el valor lógico a la a la que tiene ya como exámenes aprobado va a estar más fácil cierre en paréntesis le va a dar lo inverso le va a dar falso exacto vaya hoy corre la fórmula vaya nos da o no nos da lo que andamos buscando ahorita no del todo verdad porque tiene que darnos lo mismo pero hasta ahorita lo primero que andamos buscando que nos diera lo contrario una fórmula así vaya ok el primero es verdadero y me da falso está bien el segundo el tercero el cuarto me da verdadero falso que hay que hacer ahora para que me dé verdadero donde es falso y donde es falso me dé verdadero anidarla 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 otra función póngase antes del igual o después del igual perdón acá ajá y póngale no pero ahí ya tengo el no otro no otro no ajá active la función doble clic ahí la no vaya o cierre esa otra función porque hay una una función anidada al final hay que poner el otro paréntesis para cerrarlo ajá ok va hoy solo copié la fórmula va ahí está ahí tenemos entonces lo que estamos haciendo ahí es anidando la función poniendo función dentro de función lo primero y en eso y esto le va a servir para que después con otras funciones que van a ir viendo no traten no traten de hacer todo la primera no traten de hacerlo todo porque se van a se van a confundir vayan haciéndolo paso a paso y cuando ustedes van esto más o menos es algo así miren como cuando ustedes van a y no se asusten cuando vean funciones más largas o fórmulas más largas van a ir formando una por una van haciendo cuando ya tengan ya formada cada una de ellas ya solo agrupan y les va a salir lo que se conoce como una una mega fórmula pues si es que la quieren ver de esa manera pero eso lo van a ir haciendo ya poco a poco con la práctica una vez ya tienen eso y más o menos tienen ya establecido qué es lo que quieren exactamente y según la lógica que vayan a aplicar ustedes van a ir encontrándole cómo ir poniendo las funciones dentro de las funciones les voy a explicar entonces ahorita la otra pero pregunto ¿se entiende qué es lo que acabamos de hacer con esta? bueno lo que acaba de hacer ella solo puede la fórmula de la columna G ah vaya si le puede poner ahí la fórmula porfa ahí está pregunto ya empezaron ya empezaron a hacer los exámenes de las sesiones en la plataforma bueno yo todavía no hasta qué fecha tenemos el fin de no si lo pueden hacer todavía igual vamos empezando pero lo que no quiero es que vayan a después se les vaya a ir acumulando pero es que les voy diciendo para que no se les acumule la otra semana si les van a estar avisando lo más seguro y les van a estar recordando que las vayan haciendo para ponerse al día o sea ya la otra semana si tendrían que ver de ponerse al día los que no lo han hecho ok estamos verdad voy con la otra ahí me dicen si ajá yo había hecho también esa función no pero de manera diferente pero me salió pero le sale veamos como le salió vaya gracias Marisa vamos a ver como la como lo hizo aquí Jonathan si es que cada uno va a tener una lógica diferente no van a ser las mismas lo apliqué aquí ah ok pero quiero ver dele primero a la no igual falso ok y el siguiente siguiente falso ajá falso ok pero no se si está bien así si si es válido es válido porque lo que está haciendo ahí es que está negando está negando entonces eso es lo que les digo tienen que ustedes ver la lógica aplicar pero para eso también necesitan estar seguros de lo que hace cada función o sea si yo tengo bien claro qué hace la función entonces veo si la puedo o no la puedo aplicar y es por eso que empezamos con estas funciones lógicas antes de llegar a la sí porque cuando llegamos a la sí tenemos que conocer esto y saber qué hacen estas funciones si no nos vamos a perder todo dígame Marvin si al final lo que hizo Jonathan fue eso mismo verdad agarrando la lógica ahorita como la no es da lo opuesto al resultado pero como él puso falso al final hizo como que dos negaciones al final por eso dio lo mismo exacto y van a ver que a medida ustedes van como se llama vamos adelantando y vamos como se llama caminando en la en los ejercicios en las funciones que vamos haciendo van a ir viendo que se vuelven de alguna manera un poquito más complejas por eso es que siempre les pregunto y les pregunto y les pregunto lo mismo si todo se va comprendiendo porque si no me entienden en alguna de las funciones cuando ya le estemos implementándola con las otras y estemos haciendo anidaciones más grandes entonces ahí se me van se me pueden perder ok vamos a la otra y cualquier duda que tengan en el momento así como lo están haciendo ustedes díganlo no esperen no esperen hasta último minuto a decirlo ok voy a explicar esto ya entrando a la función si vamos a ver ok la función si no es del todo como lo lo contrario a la función no porque la función si si ustedes se acuerdan también acá dentro de lo que nos dice es permite en primera instancia hacer una comparación entre dos variables y luego decidir qué hace en caso de que esa comparación sea verdadera o sea falsa siempre vamos a tener una de dos o vamos a tener un valor verdadero o un valor falso y siempre debemos definir qué queremos que haga si encuentra un valor verdadero o si se cumple el criterio y qué queremos que haga si no se cumple el criterio voy a hacer esta ahorita voy a hacer un aleatorio aquí me dice que hago un aleatorio entre dos mil y cuatro mil quinientos ok ese aleatorio voy a hacer para las ventas que son estas de acá la meta voy a poner acá que sea tres mil esa va a ser la meta que se espera para esto para los vendedores ok ya teniendo estos datos acá me dice quiere que en el resultado acá aquí si ya no estamos hablando de que me aparezca el valor verdadero o el valor falso sino que queremos que aparezca un texto específico y en este caso es meta alcanzada aquí ve el resultado tiene que ser este texto tiene que aparecer acá ahora bajo qué condición la condición sea que alcance la meta y la meta cuál es la de tres mil ok entonces voy a venir y le voy a poner igual si y vean tenemos tres argumentos prueba lógica que es la condición valor si verdadero valor si falso esto es de decir esta es mi condición la prueba lógica yo voy a condicionar esto si esto se cumple quiero que haga esto mi valor verdadero si no se cumple quiero que haga esto es el valor falso dígame Marvin disculpe los datos de las ventas de donde salieron es un aleatorio que puse entre dos mil y cuatro mil quinientos son al azar los datos de la venta donde dice vendedor y a la par ventas si un aleatorio ponga aquí ve así dos mil dos mil con gusto entonces aquí vamos a poner igual si les dije y mi prueba lógica ok donde voy a hacer esa prueba lógica donde que voy a poner la condición en la venta de acá esta función no me vayan a hacer esto debe ser una selección de un rango no esto es uno le voy a poner si esta venta que está acá vamos a ver se voy a quitar acá mover la sintaxis si esto que está acá cuál es la condición que sea mayor tres mil exacto mayor a tres mil le puedo hacer referencia a esta celda si la puedo hacer solo que le voy a aplicar la el el cómo se llama la referencia absoluta ¿verdad? ok le digo que eso sea mayor a esto coma si eso se cumple porque esa es mi condición si eso se cumple entonces que me dice que me va a aparecer o me debe de aparecer el texto alcanzar meta entonces abro doble comilla y le pongo alcanzar meta perdón perdón no es alcanzar meta es meta alcanzada y voy a poner meta alcanzada como es un campo alfanumérico yo tengo que ponerlo entre doble comilla siempre tengo que comenzar doble comilla poner el texto que yo quiero visualizar y cerrar con doble comilla hasta ahí está mi valor verdadero que es que si se cumple mi condición yo quiero que eso aparezca ok entonces vengo y cierro mi mi valor verdadero coma en mi caso ¿verdad? y si no es así ¿qué quiero que haga? tengo dos opciones o bien le pongo meta sin alcanzar o la dejo que no me aparezca nada o sea que quiero que esté vacía ¿cómo hacemos eso? venimos abrimos doble comilla cerramos doble comilla eso y luego ya no tengo más acuérdense que solo son tres argumentos los que hay como ya cumplí los tres argumentos entonces solo cierro la función y le doy enter y voy a copiar esto para abajo y veamos voy a evaluar como aquí esto si lo voy a dejar aquí aleatorio para ir viendo los cambios que van haciendo miren el primero no se cumple entonces me aparece vacía la celda el segundo si se cumple porque son más de tres mil dólares que es la meta o sea entonces si es meta alcanzada esta no llega esta no llega esta no llega esta si llega y como es un aleatorio que tengo le doy F9 ve y ahí me va cambiando y justo donde se cumple la condición me va a aparecer el resultado de meta alcanzada cuando no se cumpla no me va a aparecer nada y es donde aparece vacío si se entiende se entiende más o menos esto o vuelvo a explicar una consulta como dice eso lo del que seleccionó el tres mil y le puso como el valor absoluto no sé cómo ah ok solo sáquenme de una duda porfa y discúlpenme porque no me acuerdo la verdad no me acuerdo y no sé si con ustedes lo vimos que tanto grupo que tengo con ustedes no hemos visto la referencia absoluta F4 ajá pero usted o sea si la conoce pero la hemos visto no no nosotros pero pero si ya lo vieron verdad no de lo anterior vimos la referencia mixta perfecto entonces estamos bien entonces ahí solo es de aplicar la referencia absoluta a esta celda que es la que quiero dejar fija y después ya arrastro si alguien tiene todavía alguna duda de cómo se aplica eso me avisa para explicarle ok y ahí ustedes van a ir cambiando solo vean que cuando se cumple miren en este caso a mí se me cumplieron todas porque todos son las ventas mayores a 3 mil y como se cumplen en todas entonces todos me dicen me está alcanzado cuando no ve ahora podría ser también lo otro que les decía vaya no quiero que me aparezca vacía la celda sino que me aparezca algún mensaje vamos a ver me voy aquí a la a editar la fórmula y como yo tengo estas dobles comillas ahí me posiciono en medio de ellas y le voy a poner este otro mensaje vamos a ponerle suerte para la próxima hoy vamos a ver vamos a correr esto para acá y ahí está entonces todo lo que yo quiera que aparezca o se imprima en pantalla debo de ponerlo entre doble comilla si no quiero que aparezca nada entonces solo simplemente abro cierro doble comilla pero seguido sin dejar en un espacio eso ya lo vamos a ver después que de hecho ya ustedes tendrían que haberlo visto en la concatenación si vieron concatenación verdad no vaya igual si de repente hay algo que les estoy hablando y sientan que estoy hablando en chino me avisan y yo les yo les explico ok vamos a ver hagamos otro para que que vayan agarrando ahí ya cancha vean aquí vamos a aplicar dos cosas uy que rápido se me va el tiempo con ustedes tenemos acá tres notas tres parciales parcial 1 2 3 promedio primero el promedio aquí no hay donde donde perderse verdad apliquemos aquí el promedio vamos a hacerlo ahí de forma automática ahí ok ya tenemos uy no no es autosuma y no queda el promedio que quiero ahí está ok vamos a copiar de aquí para acá y ahí tenemos dejémoslo también ahí aleatorio que vaya cambiando para ir viendo qué hace me dice que el resultado tiene que ser aprobado con qué condición con que la nota sea mayor a 7 en el promedio final verdad entonces nos posicionamos acá y le ponemos igual si cuál es mi condición no vamos acá porque lo que vamos nosotros a evaluar va a ser la nota del promedio final entonces nos posicionamos acá y le decimos ok cuál es mi condición que esta nota sea que según lo que estamos acá viendo es que sea mayor a 6 verdad entonces le ponemos mayor que 6 esa es mi condición ojo con esto tenemos que estar bien claros de que esta función tiene 3 argumentos y cada una de ellas debemos de irla cerrando ya no tengo esa es toda la condición que tengo ok entonces vengo cierro la condición no la función la condición o sea ese argumento se abre mi segundo argumento que es el valor verdadero aquí me pregunta ok usted me está dando esta condición qué pasa si se cumple qué quiere que haga ah ok yo lo que quiero que haga si se cumple es que me aparezca la palabra aprobado y como es un texto que voy a visualizar tengo que ponerlo entre doble comilla tiene que ser doble no comilla simple porque a veces me ponen comilla simple dos veces para decir doble comilla no es doble comilla de un solo ok cierro mi valor verdadero otra vez no quiero que aparezca nada entonces mi valor falso es qué quiero que haga si no se cumple condición se cumple esto ok haga esto no se cumple eso haga lo otro qué es lo que no quiero que haga nada que no aparezca nada abro cierro doble comilla hoy sí ya me acaben los argumentos de esta función cierro la función y ahí tenemos vamos aquí a copiar ahora y solo me va a aparecer hoy me apareció todos aprobados ve aquí voy cambiando y no me va a aparecer nada cuando no se cumpla el que sea mayor que 6 este tiene 5.7 no se cumple este tiene 6 pero como yo le he puesto que sea mayor que 6 entonces tampoco se cumple si lo hubiera puesto mayor o igual que 6 entonces me aparece aprobado pero como no es así me va apareciendo esto ok ya se va entendiendo un poquito mejor esta función sí vámonos a la otra vamos a ver si logramos comprender quiero que ustedes me hagan esto tenemos este cuadro donde están ingresos por mes y tenemos los costos también ahora lo que se nos solicita aquí es un estado ese estado lo que queremos es que aparezca pérdida o ganancia según sea ¿cómo sabemos nosotros si hay pérdida o ganancia? ¿cómo conocemos la utilidad bruta? la fórmula ¿cómo sería acá? igual ingresos menos costos exacto ahí está vaya ahora necesito que ustedes me armen la fórmula en donde me verifiquen si hay ganancia o hay pérdida ¿en base a qué? a eso a los ingresos y los costos si hay pérdida me tiene que poner que ser la palabra pérdida si hay ganancia que me aparezca la palabra ganancia vaya traten de hacerlo ustedes ahorita y me avísense alguien que vaya terminando 50% $%&t Gracias. 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 Ya lo hice. Ya lo hice Marvin. Ok. No sé si lo hice, pero... Me imagino que van a salir tal vez unas dos fórmulas diferentes. No tiene que ser necesariamente igual. Vamos a ver con uno más que termine aquí y lo hacemos. Y a ver si nos da igual como lo hizo Marvin. ¿Utilizó funciones, Marvin? Sí, la función sí. Ajá. Pues me fui... De hecho, usé la sí y solo fui haciendo el cálculo de... Con una fórmula simple. Con una simple, ajá. Exacto. Con una simple. Y de ahí ya la condición, ¿verdad? Que tenía que cumplir para hacer ganancias o pérdidas. Y sí, ahí me sale cabalas que es pérdida y ganancias. Sí, lo visualizo que sí está bien, pues, pero... Tal vez la manera puede ser diferente. La primera, ¿qué le sale, Marvin? Eh... Me sale pérdida. Pérdida. Ajá. Sí. Ok. Vale, vamos a ver. Aquí, en lo que van terminando los demás, solo voy a poner... Yo terminé igual. Ya está bien. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, solo voy a poner esto acá. Para que vayamos evaluando dónde es que va a estar la ganancia y dónde está pérdida. En el caso de la primera, pérdida, ¿verdad? Porque los costos son más grandes, son más altos que los ingresos. Para el segundo, ¿qué sería? Aquí sí sería ganancia, ¿verdad? Esta sería ganancia. Esta sería pérdida. Y ahí vamos viendo con todos los demás. Ok. Vale. Ahora, los que ya lo terminaron, a mi favor, copien su fórmula y peguen ahí en el chat. Porfa, quiero ver cómo quedaron. La fórmula que cada uno de ustedes utilizó. Vamos a ver cuáles son las que se parecen. Ok. Ahí está lo que dice Marvin Cabal, una fórmula simple. Ah, Katy, pero usted, o sea, me dice que utilizó otras celdas. Sí, es que lo hizo así como lo estaba haciendo usted. Ah, no, no me esté echando la culpa a mí. La mexicana me quiere hacer usted. Siempre, ¿verdad? Vale, vamos a hacerlo rapidito porque ya no fue el tiempo. Vaya, una es como la hizo Marvin. Está bien. Vamos a ver. Vamos a aplicar la fórmula. Como ya sabemos que para sacar la utilidad de mover ingresos menos costo. Bueno, entonces podemos hacerla de diferentes maneras. Quiero ver si hay alguien más que hizo algo aquí. Ah, sí, Karen puso, sí, H4, que es H4. Ah, ya, 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 ya. Sí, porque fue porque hizo la otra celda. Ok, aquí vamos a hacer todo. Sí, sí, ok. Va, entonces le vamos a poner igual. Entonces comenzamos, ¿verdad? Sí, viene aquí la condición, que es lo que a veces como que confunde y cuesta un poquito más. Pero una vez tenemos bien definido cómo es lo que, qué es lo que queremos buscar, entonces no nos va a costar. Y aquí le ponemos, podemos hacerlo de diferente forma según la lógica de cada uno. Podríamos poner acá, sí, esta celda, que son los ingresos, son mayores a, y aquí voy a aplicar una unidación, la suma de todos estos, que son los costos. Cierro la función ahí. Entonces, si eso se cumple, ¿cuál va a ser mi valor verdadero? En este caso, mi valor verdadero sería ganancia, ¿verdad? Va a ser ganancia, coma. Si no se cumple, ¿cuál va a ser mi valor falso? Mi valor falso va a ser pérdida. ¿Ves? Y ahí tenemos. Entonces, el primero es pérdida, y como ahí son los mismos valores que tenemos. Entonces, nos debería de dar lo mismo. Pérdida, ganancia, ganancia, pérdida, ganancia, ganancia, ganancia. Y ahí está. Esa es una forma de hacerlo. Ahí está Wilber, ya lo hizo otra vez. Vaya, Wilber lo ha hecho con una fórmula con no función anidada, sino que con una fórmula con paréntesis. En donde viene siendo el similar o equivalente a lo que estoy haciendo acá, que estoy utilizando fórmula. Eh, perdón, función. ¿Qué pasa si ustedes la hacen, cambian esto? Vamos a ver. Si esto hubiera quedado así, esta sería mi condición ahora. Si esta condición se cumple, ¿cuál sería mi valor verdadero acá? Así como la tengo ahorita, ¿cuál sería mi valor verdadero? ¿Se mantiene o cambia? No, lo opuesto. Sería lo opuesto, ¿verdad? Porque mi lógica cambió en donde le estoy poniendo, si mis ingresos son menores a la suma de los costos, es porque yo tengo una pérdida. Pero si no se cumple, es porque voy a tener ganancia. ¿Ok? Ejemplo, le digo que dependiendo de la lógica, como ustedes utilicen los comparadores relacionales, así es como usted va a utilizar y aplicar las funciones. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, se nos acabó la cora. De modo, vamos a seguir mañana, entonces, con las otras. Solo voy a tomar acá la asistencia, si es que los molesto. Vamos a ver qué me falta por acá. Porque yo ya estoy viendo las tortillas pasar enfrente. Ah, vamos a ver. ¿Nadie más me falta? Ahí, vámonos con la primera. Un segundito. Lester no tiene cámara, ¿verdad? Lester ni Brian. No sé si pueden ponerme ahí presente, porfa. Gracias. Gracias. Ok. Una última. Tres, dos, uno. Ok, jóvenes, se les agradece su presencia. pasen feliz noche. Y nos veremos mañana si Dios quiere. Que descanse. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.